Abrázame, trastórname Haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Amame, no permitas que razone y no me pongas condiciones esta noche Si me aceptas lo prohibido Amame, salvajemente amame Y haz que olvide que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Abrázame, trastórname Y no dejes que tu orgullo ponga freno a este deseo que me consume No permitas que razone y no me pongas condiciones esta noche Si me aceptas lo prohibido Amame, salvajemente amame Y haz que olvide que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor, el amor con ella Y a ti solamente doy lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Amame, y haz que olvide Que vengo de hacer el amor con ella Que a ti solamente doy lo que ella te deja Amame, y haz que olvide No dejes que tu orgullo ponga freno a este deseo que me mata y me consume Amame, y haz que olvide Amame, y haz que olvide Amame, haz que pierda los sentidos cuando haga el amor contigo Amame, y haz que olvide Amame, y haz que olvide Abrázame, trastórname Amame, no permitas que razone Amame, y haz que olvide 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 Será imposible olvidar después de tanto amor ¡Gracias!